Se estima que en México se desperdician diariamente 30 mil toneladas de comida. Esto equivale al 37% de los alimentos generados en un día. Justo porque hay cada vez más conciencia de que el problema de desperdicio de alimentos es muy real porque incide en la desigualdad de acceso a la alimentación básica. Y por otro lado, también una cuestión muy importante es el del manejo del agua. O sea, producir alimentos requieren grandes cantidades de agua y entonces el desperdicio de los mismos incide también en un desperdicio muy grande de agua en un contexto global de progresiva escasez. En la Ciudad de México, diversos colectivos han sumado esfuerzos para informar y concientizar a la población, generando un espacio de aprendizaje y fiesta. Pues hoy es Disco Sopa, es una gran fiesta de protesta. Estamos celebrando el rescate de 400 kilos de alimentos que se iban a desperdiciar, frutas y verduras que fuimos a recolectar a distintos mercados de la ciudad. Por cuestiones estéticas se iban a tirar esas frutas y verduras. Entonces nosotros los rescatamos y les damos una segunda vida. Problema global, búsqueda de soluciones a nivel global, por supuesto. Y en México todavía hay un amplio horizonte de oportunidad. No solamente en términos de concientizar, que eso es súper importante, sino en términos de ir entendiendo analíticamente cuáles son las cosas de manera concreta que pueden contribuir a que haya menor desperdicio de alimentos. Disco Sopa logró reunir 145 toneladas de comida recolectadas en la central de Abastos y en mercados de las colonias Roma y Juárez. Nosotros vamos directamente con los vendedores, les platicamos qué es Disco Sopa, quiénes somos. Muy importante decirles que es un movimiento totalmente voluntario. Nadie trabaja aquí para Disco Sopa. Es algo que hacemos de manera voluntaria todas y todos y por eso uno de los discomandamientos, como se les llama, es que todo es gratuito. Entonces toda la comida que se prepara el día de hoy se regala a la población local o también a la población que asiste al evento. Entonces lo que nosotros queremos es sensibilizar a cualquier persona para que vea que esa fruta a la que le hizo el fuchi es una fruta perfecta para un smoothie, para una ensalada o para inventar y ponernos creativos. Mediante redes sociales se convoca a los voluntarios que se reparten las tareas, desde la limpieza hasta la preparación de los alimentos. Y por eso es que aquí todos los que cocinamos, todos rescatamos y todos nos las comemos, porque lo que queremos que entienda la gente es que el desperdicio de comida tristemente es de los problemas más democráticos de la sociedad. Entonces a veces no importa si no tengo mucho dinero, pero si ya vi feíto un aguacate no me lo como, aunque yo misma no tenga dinero para comprarme otro, ¿me explico? No es una cuestión económica, es una cuestión cultural. Toda la comida es gratuita, es libre, la gente puede comer aquí, todo son productos sustentables, es decir que no usamos plástico, como van a poder ver, es plástico duro. Después lavamos los platos y los reusamos, tenemos un kit de la discosopa para promover el cero uso de plástico y cero basura, incluso las partes de las frutas y verduras que no se pueden comer, que estamos quitando. Después tenemos una alianza con el huerto Roma Verde para hacer composta y aprender a la gente, enseñar a la gente a hacer composta en su casa también y para enseñarles a qué sirve la composta. No son desechos, son residuos que se pueden volver a usar y que puedan tener otra vida también, darle otra vida a esas frutas y a esas verduras. El abatir el problema del desperdicio de alimentos, pues tiene múltiples beneficios, genera una eficiencia que no solamente se traduce en mayor equidad y justicia en términos de que la gente tenga que comer, la de menores ingresos, sino que también ayuda al medio ambiente a revertir el cambio climático y por supuesto a proteger un recurso hídrico que cada vez es más escaso y eso nos pone en una situación muy problemática. ¡Gracias!